Y hace 356 años, imagínense ustedes, llegó a nuestro país un inmigrante griego de origen muy, muy misterioso. Sabía leer y escribir y además sabía hablar un poquito de inglés. Bueno, lo cual curiosamente lo embarcó en una aventura que casi le cuesta la vida. Así que póngase cómodo, preste mucha atención, porque a continuación veremos la historia de quien fuera el hombre más rico de cartaco. El primer Acosta. La afición por la genealogía me viene desde pequeñito. Siempre me gustó saber de dónde venía, quién eran mis ancestros, quiénes eran mis abuelos, mis bisabuelos, de ahí para atrás. De ahí es que empecé mucho a estudiar la familia Acosta, que era la de mi abuelo materno. Mi abuelo, Julio Acosta García, fue presidente de la República y fue de los que nacieron en San Ramón. Era descendiente directo de don Antonio de Acosta y Arevalo, que fue el primer Acosta que llegó a esas sierras allá por 1659. Tres siglos después de su llegada, el legado de don Antonio está muy presente en miles de costarricenses, que hoy llevan su sangre y apellido. Y su historia, que comienza y termina en el mar, llega hasta nosotros como un eco lejano, de un pasado remoto que vino y se fue, como las olas. En algunos documentos aparece que nació en Escópelos, una de las islas de las Esporadas en Grecia. No era español, pero había servido en la Armada Real, de su majestad católica, como desde muy niño, lo cual le permitía venir a las indias occidentales en una época en que era prohibida el ingreso de extranjeros. Lógicamente eso de Acosta no suena como muy griego, sino sigue sonando muy español. Pero hay que tomar en cuenta que más o menos cuando debe haber nacido don Antonio, ya en esos lugares había pasado a la expulsión de los judíos de España, tiempo de los reyes católicos. Y muchos de esos fueron a dar a esos lados, a esa zona. Entonces, hay esa hipótesis de que era de familia cefardita. Las razones que lo trajeron a América, y particularmente a Costa Rica, son también un misterio. Tenía aproximadamente 30 años, sabía leer, escribir y también hablar inglés. Aquí se casó en primeras nupcias con doña Juana de la Cruz Madrigal, o Juana de la Cruz Fonseca, parece con otros documentos, con la cual solo tuvo dos hijas. Sin embargo, el matrimonio de Antonio y Juana de la Cruz duró si acaso cinco años. En 1665 estalló el escándalo. Antonio mandó a anular su matrimonio. Presuntamente, porque Juana le ocultó un secreto de su pasado. Para la época que se anularon los matrimonios, tiene que haber sido un causal que, según algunos estudiosos en la materia, piensan que puede haber sido el asunto del rango, o de que el mestizaje de la señora no se había anunciado, o no se había dicho antes del matrimonio, tal vez la señora no era de sangre pura española. Se tomaba muy en cuenta si descendían de alguna mezcla indígena o de alguna cosa de esas. Ya anulado el matrimonio, se casó en segundas nupcias con doña Josefa de Santiago Aguilar, o a veces doña Josefa de Aguilar, con la cual ya tuvo nueve hijos. Antonio se dedicó al comercio y a trabajar principalmente en la zona de Matina, con la ayuda de sus muchos esclavos. Su fortuna creció hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de Costa Rica. Su profesión fue comerciante y agricultor, ya que, por ejemplo, en el censo de 1678, don Antonio aparece como más grande productor de cacao de la zona atlántica, de Matina principalmente, por lo cual era una persona de buenos recursos. Pero, cuando todo parecía marchar bien, el destino le jugó una muy mala pasada. Corría el año 1672 y la llegada de un grupo de piratas ingleses a la costa de Matina puso en alerta a todo Cartago. En aquella época que estaba Inglaterra y España en guerra, pues era prohibido la llegada de ingleses y todas estas cosas. Además, los ingleses que llegaban aquí, pues eran o piratas o corsarios o cosas de esas. Don Antonio, quien era persona que sabía escribir muy bien, por un lado, y sabía hablar inglés, fue encomendado por el sargento mayor don Juan de Vida Martel, que le comunicara a los ingleses que estaban frente a las costas de Matina que ya la guerra había terminado, según había recibido comunicación aquí. Entonces, don Antonio, pues se fue con una carta para los ingleses para que se retiraran y que ya no había guerra, que al contrario, que se querían alguna ayuda de abastecimientos para que se fueran y todo esto. Estando, don Antonio, en esas conversaciones, el gobernador, don Juan López de la Flor, mandó una expedición para combatir a los corsarios, lo cual supongo que el gobernador no sabía que se había terminado la guerra, y cuando los ingleses vieron que llegaba la tropa, entonces creyeron que don Antonio los estaba engañando. Al principio quisieron deshacerse de él, pero se contentaron con robarle todo lo que tenía, lo dejaron desnudo en la playa y se fueron. A su vez, don Juan López de la Flor decidió que habían huido porque precisamente don Antonio les había avisado que llegaban los españoles y entonces les avisó para que se fueran. Entonces lo hizo encauzar para expulsarlo del país como extranjero. Total, el asunto fue a Guatemala y nada pasó. Guatemala le dio la razón a don Antonio y don Antonio se quedó aquí. Él siguió con sus negocios. Traía mercancías de Portobelo, Panamá. Precisamente en uno de sus viajes a Portobelo, ya en 1691, ahí fue cuando don Antonio desapareció, porque su lancha en la que iba él se hundió y hasta ahí se supo. Juan Mora Fernández, José María Castro Madriz y Rafael Ángel Calderón Guardia, entre muchos otros expresidentes, son sus descendientes. Y por supuesto, Julio Acosta García, descendiente número 6 en línea directa. Y quien, dichosamente, inspiró a su nieto a interesarse en la historia de su apellido, que al final de cuentas es no solo la historia de su sangre, sino también de la mía.